A Sarkozy, llámame, llámame, llámame. Y lo ha llamado. Bueno, pues tienen un marrón muy gordo, y no me refiero a Gordon Brown, gordo marrón, sino... El primer ministro inglés es un Gordon Brown, es un gran marrón. Bien, de verdad, ¿eh? Bueno, que me lío, que me lío, no me líéis. Que tengo que explicar cosas de economía. Bien, el Eurogrupo, se llaman el Eurogrupo, ¿vale? Pues como el consorcio, Super Trump, el Eurogrupo. Bueno, pues han aprobado un plan de rescate, pero por si no funciona, tenemos otra propuesta, porque está la cosa muy mala, hijo mío, ya sabéis. Creo que hay que sacar nuevos billetes más adecuados a estos tiempos. Por ejemplo, habría que pensar ya en sacar el billete de cero euros, ¿vale? No, 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 es ideal para dar propinas. Y aumento... ¿Me da propina? Sí, chaval, toma, un fajo. Un fajo. ¿No? O qué sé yo, pues... Ah, mira, un billete de menos 50 euros. Porque tú vas al banco y tienes saldo negativo. Y no te lo quieren dar. Y tú dices, será negativo, pero es mi dinero. Y dices, es que no tiene usted dinero. Pues mi no dinero. La gente se está chiflando, ¿eh? Bueno, pues tome, tome su no dinero. Muchas gracias. Voy a no comprar nada y a no guardarlo. Pero lo tienes físicamente. Te hundes como el Titanic, pero lo tocas. ¿Sabes? Sí, hombre, el dinero nos está saliendo caro, ¿eh? Pongamos publicidad en el dinero. Es que no se puede fabricar más. Pon publicidad aquí, pon cosas. Busca patrocinadores. Burger King, por ejemplo. Que está en todos lados. Siempre convenciendo de que la carne es buena. Bueno, pues pongámoslo. Sí, la carne es muy buena. Ya lo sabemos, que es muy buena. Pues mira, pues yo qué sé. Mira. Burger King. Prueba nuestra... No, sí. ¿Ves? Una maqueta, ¿eh? Esta es una maqueta aumentada, porque si no solo la podía llevar los gasol en el bolsillo, ¿sabes? Pero esto, pues dame una hamburguesa de oso borracho. Bueno, pues toma, pum. ¿Qué vale? Una moneda. O venga. Hostia, qué guapa es esta monedaca, ¿eh? Esto tiene que rular, ¿eh? Que rule, que rule. Esto tiene que rular. Perdón, ¿eh? ¡Eh! 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 Tengo una bolera ahí atrás. Es que el chiquichiquí dio mucha pasta. Qué manera de tirar el dinero. Bien, la policía, que no es tonta, detuvo el jueves a Emilio Rodríguez Menéndez. Es ese abogado que no tenía bufete porque se lo había comido. ¿Se acuerdan? Es un señor como esta mesa. Sí, sí, toda su familia viajaba en su interior. Bien, este hombre, uno de los más impresentables que ha dado España, y mira que ha dado gente impresentable, ¿eh? Pero este estaba en un top five, ¿eh? Yo diría. Bien, se estaba... Se había camuflao hábilmente quitándose la barba y perdiendo 25 kilos. Y vivía en Argentina. Bueno, debía ser la barba más pesada de la historia, digo yo, ¿no? Imagínate que te afeitas. Hostia, puedo volar. Bien, hoy hemos sabido que la policía pudo localizarle gracias a una conversación de su mujer con su suegra, que estaba en España. Hay que ver las casas. De CSI. Tenemos las cintas. Escuchemos. Aquí Mochuelo llamando a Mamá Pato. Niña, ¿eres tú? Mamá, quedamos que hablaríamos en código. ¿Y no podríamos hablar en castellano como todo el mundo? ¿Dónde estáis? ¿Gorriones? No, Mochuelo. Somos Mochuelos. Vale, ¿yo quién soy? Mamá Pata. ¿Soy un pato? Vale. Mamá Pata a los Mochuelos. Vendréis a comer, hay pato a la naranja. Bueno, dicho en clave, papa a la naranja. No vendremos. Siempre igual. Me dejáis sola. Es que no podemos. Estamos en un sitio que no te puedo decir, pero que bailan tangos. ¿Os habéis apuntado a mirar quién baila? Pues ganará Ortega Cano. No, es un sitio con muchos futbolistas. ¿Una discoteca? No, Argentina, mamá. Estoy en Argentina. Buenos Aires. Calle del Lamento Profundo, número 23. Tercero, segunda. ¿Puedes repetir esto último, por favor? Sí, por supuesto. Calle del Lamento Profundo, número 23. Tercero, segunda. Vale, gracias. Sargento, ya lo tengo. Oye, felicidades por el trabajo, buenísimo. Gracias, Andreu. Tú también eres muy bueno en lo tuyo. No, bueno, nada, hombre. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, dejemos la justicia internacional y hablemos de Estados Unidos, que ha retirado a Corea del Norte de la lista de países terroristas. No pasa nada porque lo puede incluir pasado mañana. Pero hoy, a día de hoy, para los americanos no hay problema con ese país. Ahora se ve que es un país amigo. Y eso que tiene un presidente, que ya de por sí solo, solo verle la cara, aunque no te digan que es presidente. Tú lo ves de día, no te digo día de noche, de día, en un súper y mira, ya cojona. Kim Jong-il, el primer dictador que parece a su madre en pijama. Es un tío raro, críptico. Tiene una vida muy compleja.